Mira que paisaje, todas las piedras llenas de musgo, de la humedad que hay aquí. ¿Hay detrás aquí o hay otro? Sí, hay que quedar pequeñas. ¿Todo esto aquí ya? Yo no, yo me la hago desde aquí, para cuando termine. Ah, mira, uy, uy, aquí hay uno de esos. Ya era la última vez. El año pasado me bañé. Un tiempo de baño, ¿no? Mira, fue en marzo. Lo que parece que cae, está precioso. Ya me parece de la naturaleza. Y mira el que cae por dentro. Sí, ya lo he visto.